La Comunicación Apareciste en la oscuridad Nunca te imaginé llegar Y te escondiste y me hiciste buscar Las huellas y sombras que dejaste al pan Mi casa me refugió del amor La construí en un desierto sin sol Entre las sábanas la niña murió La despedimos con risas y alcohol No me mires sin mirarme los ojos No me robes el sol Que se esconde en tu corazón El otro día tomamos un tren Que nos llevó hasta la orilla del mar El tiempo nos engañó otra vez Nos sumergió y no nos quiso sacar Sobre los techos se acuesta el calor Entre tu pelo se esconde la sal El viento se deshizo de los dos Pagando desnudo entre risas y alcohol No me mires sin mirarme a los ojos No me robes el sol Que se esconde en tu corazón No te escondes nunca más Si mi voz no te alcanza No te ríes de mí Si sonrío al salir El sol No te esconde en tu corazón No te esconde en tu corazón No te esconde en tu corazón